El proyecto Superarse comenzó hace cuatro años, o sea, este es de cuatro años que lo estamos llevando adelante. ¿En qué consiste específicamente? Es el apoyo no solo económico, sino de gestión, acompañamiento a todo aquel joven, adolescente que termina un quinto año y tiene el deseo de seguir una carrera terciaria y no cuenta con los medios o el apoyo de la familia. Todo esto se gestó por la necesidad de una de nuestras nenas, digo, que terminaba el quinto año, ya no era tan nena, que no tenía apoyo de la familia, tanto económico como motivarla a seguir estudiando, y nos comentó de los deseos de ella de seguir con una carrera que en ese momento era enfermería y hoy estamos a una materia de que sea una actual enfermera. Y bueno, ahí nos sumamos a otro desafío más de los tantos que tiene Caritas con todos los proyectos y nos pusimos a juntar buenas voluntades porque estos se costean todos compadrinos y bueno, conseguimos apoyos económicos y nos lanzamos en este nuevo proyecto. En ese momento eran tres, tres beneficiados, los tres en carrera de enfermería. ¿Y de qué manera a través del proyecto se los ayudan? Bueno, el proyecto, como yo te dije, no es solamente ayuda económica. Muchos los ayudamos y acompañamos a que gestionen becas o los carnés de los pasajes para medio pasaje o intercedemos con ellos o por ellos para que en las facultades o en los institutos a los que existen tengan ciertos descuentos en las cuotas mensuales. Es un acompañamiento en general. En las chicas de enfermería las acompañamos también a gestionar todo lo que es de instrumentaria para que ellas puedan ir con la ropa adecuada a la práctica. Siempre lo que podemos dar una mano no solamente es siempre con dinero que lo que estamos apoyando. Además nosotros también a los padrinos se les está rindiendo un informe trimestral o trimestral según cómo ellos van rindiendo en la facultad para que el padrino sepa realmente en qué condiciones está cada alumno y qué está padrinando. ¿Este proyecto está abierto a toda la comunidad? ¿Ustedes hicieron un sondeo de quienes por ahí tenían necesidades en este sentido? Sí, cuando iniciamos lo apuntábamos a la necesidad de los chicos o de las familias de Cáritas. Después nos dimos cuenta que la necesidad está en cualquier familia común hoy en día donde no es fácil llevar adelante chicos con estudios terciales. Y entonces como nuestro equipo también cuenta con un asistente social se hace la evaluación de la familia o del joven que se acerca a pedir la ayuda y si se evalúa que es necesaria la ayuda también se lo acompañan a esos chicos. Ustedes están muy en contacto con las familias de Cáritas. ¿Cuáles son las necesidades reales a la hora de mandar a sus hijos a un nivel primario o a un nivel secundario en este caso? Sí, siempre el tema es el material, digamos, o la ropa para que vayan en condiciones a la escuela o el material, carpetas, cuadernos, los libros de estudio sobre todo, que eso por ahí es más costoso. ¿Ustedes cuentan con alguna biblioteca dentro de lo que es el proyecto? Dentro de Casa de Tía Margarita está desde que se inició. Hay una biblioteca donde los chicos más valen a nivel primario pueden consultar a diario y después contamos con la sala de computación que tiene internet donde también pueden usarlo para poder investigar y sacarse las dudas o tareas que tengan que hacer. ¿De qué manera se relaciona Cáritas con este proyecto? ¿De qué manera intervienen, colaboran? Bueno, Cáritas en realidad es el respaldo de la cara del proyecto, sí. Sí, pero en este momento Cáritas no está aportando nada al proyecto, porque con los padrinos y toda la gente que colabora con el proyecto, hasta ahora se están sobrestando todos los gastos. Pero no quita de que en algún momento Cáritas también tenga que aportar la parte económica, porque cada vez son más grandes los gastos, los pasajes, todo lo que paga el proyecto superarse, algunos pasajes, otros son cuotas, así que ellos saben que cuando necesitan Cáritas está presente. Ese es el aporte, digamos, cuando hablamos de lo económico, ¿no? También poder contribuir con los alquileres, ¿esto es una realidad? Sí, uno de los estudiantes en nuestro aporte es el alquiler del lugar donde vive en Santa Fe para poder estudiar. Los chicos no solamente pueden hacerlo estudiar aquí en San Carlos, también hay muchos que están en otras localidades, ¿no? Sí, la intención era eso, sobre todo, que el chico que desea seguir una carrera fuera de San Carlos, acá sabemos que es más fácil, las chicas que estamos apoyando dentro del proyecto a nivel local son chicas de profesorado, y bueno, a ellas se les solventa el gasto de lo que es fotocopias. Bueno, hace muy poquitos días tuvieron una grata noticia por parte del consejo de nuestra localidad, una de las becas que no había sido otorgada fue, digamos, dirigida directamente para este proyecto, ¿cómo recibieron la noticia? Sí, la verdad que el consejo, desde el inicio del proyecto, viene colaborando con nosotros, lo hacía con la parte de fotocopias. Muchas veces los chicos que venían a hacer cuadernillos eran derivados al consejo y la secretaria del consejo nos hacía el favor de hacer las fotocopias. Este año, como cada año que iniciamos, vamos en busca de ver si seguimos contando con el apoyo para el nuevo año. Bueno, nos encontramos que dentro de las becas que se habían entregado, sobraba una y que estaba la posibilidad de que el proyecto superarse sea beneficiario y darle el destino que uno desee, ya sea si a algún chico le faltaba o para pasar, que fotocopie, material de estudio o lo que fuere, lo dejan a consideración del proyecto para darle el destino al dinero. Así que, bueno, es un aporte más que para nosotros es muy importante.